Edición U, noticias de la UNCUYO El Hospital Universitario puso en funcionamiento el consultorio de lactancia materna que atiende consultas prenatales y postnatales. Está comprobado científicamente desde hace 10 años esta parte y también un poco más atrás en que la lactancia materna tiene un montón de beneficios, no solamente para el bebé, sino también para la mamá, para la familia y para la sociedad. Para el bebé previene un montón de enfermedades, para la mamá también previene enfermedades y aparte ayuda a recuperar la silueta más rápidamente. Para la familia es una forma de educación y de enseñanza para los hijos que ven dar de mamar a su mamá con su hermanito y para la sociedad en cuanto a protección del medio ambiente, porque no contamina, no produzco ningún tipo de envase que pueda llegar a contaminar al medio ambiente y en cuanto a los sistemas de salud, al prevenir enfermedades en el niño, evita internaciones innecesarias y con esto se reducen costos. El vínculo temprano es un momento que se construye entre la mamá y el bebé. Cada hijo es particular y cada mamá es particular. Por lo tanto, ese vínculo va a ser con características especiales. Y la lactancia es un momento que permite ese encuentro de una manera más particular, digamos. Entonces, por eso es importante que se produzca la lactancia materna para no solamente como una modalidad de alimentación del bebé, sino de vínculo entre la mamá y el bebé. Todos, a la llegada de un bebé, produce cambios en la familia. Entonces, bueno, por ahí hay momentos de angustia, de incertidumbre. Entonces, bueno, el espacio un poco busca brindar contención, asesoramiento, orientación en algunas dificultades o fortalecer aquellos aspectos que ya se vienen desarrollando. Yo tengo dos niños. El más chiquito tiene 11 meses. Entonces, toma la teta. Así que me pareció muy interesante para conocer más cuestiones relacionadas con la lactancia, que uno, a pesar de que es el segundo, por ahí todavía no conoce. Es un vínculo increíble. Creo que hay que extenderlo lo más posible. Me parece que es saludable para los niños. Bueno, es lo que nos han enseñado los pediatras. Y, bueno, me interesa seguir con la lactancia. La Facultad de Artes y Diseño ofrece los servicios del Laboratorio de Ergonomía para lograr una armonía física, mental y psicológica en situaciones de trabajo. La ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar que comprende las relaciones entre el ser humano y los objetos producidos y utilizados por ellos. El doble objetivo, por un lado, la preservación de la integridad física, mental y psicológica del operador humano, que sería la persona, y por otro lado, el aumento en la productividad. Considerando que esto constituye un sistema, la persona con los objetos en un entorno realizando una tarea, constituye un sistema que las partes, componentes de ese sistema, tienen que estar armonizados entre sí para lograr este objetivo de la eficiencia, productividad y la preservación de la salud. Básicamente hay dos tipos de patologías que se asumen desde la ergonomía. Por un lado, es la concepción desde el punto de vista biológico en nuestro aparato locomotor. Entonces ya hablamos de patologías de tipo músculo-esqueléticas, que van a comprender huesos, articulaciones, músculos y tendones, que van a venir derivadas de factores como, por ejemplo, la exposición a riesgo postural, la exposición a tareas de tipo repetitivo, o la exposición a esfuerzos físicos, que podría ser por el manejo manual de carga, levantamiento, traslado, empuje o arrastre. Por otro lado, hay otro aspecto que se considera que son las patologías de tipo psicosociales, que es la medición de la calidad del trabajo, de la naturaleza del trabajo, y están en relación a medir cómo es el acondicionamiento mental y cognitivo y emocional al desarrollo de las actividades. Los servicios sobre los que hemos trabajado y ofrecemos también es la evaluación ergonómica de productos de diseño. Principalmente hemos trabajado con mobiliario de oficinas, con sillas de oficina y con sillas técnicas, como, por ejemplo, sillas para tallas de costura. En el marco del 60 aniversario del Instituto Balseiro, la Orquesta Sinfónica de la Uncuyo brindará dos conciertos. El primero será en la Catedral de Bariloche el 30 de octubre a las 20.30 horas y el segundo se realizará en el Teatro La Baita el 31 de octubre a las 20.30 horas. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar